En Comodato recibimos por parte del Estado una patrulla y dos motopatrullas, que bueno, en especie todavía no nos las entregan, fue únicamente simbólico, estamos en espera de que nos las entreguen para ponerlas a operar aquí en nuestro municipio, sobre todo con la intención de tener esa proximidad social y seguir trabajando en la prevención del delito. Afortunadamente Tlatelucan es un municipio tranquilo y vamos a seguir trabajando para que así se mantenga. Hoy quiero agradecer a cada uno de los mandos, al área de seguridad pública, a la coordinación que tenemos con el mando coordinado, porque sin duda ha sido un parteaguas para que tengamos estos índices bajos de inseguridad y sobre todo seguir fomentando. El 21 de enero tenemos la activación de la patrulla juvenil nuevamente para este año, para que todos los papás nos manden a sus pequeños, para que aprendan diferentes habilidades que vamos a estar desarrollando en el CDIF municipal. Así es que los esperamos. ¡Gracias!